El Instituto Cervantes de Manila y la Universidad de Santo Tomás de Manila han presentado hoy en la capital filipina una traducción al inglés de la novela Nuestro Padre San Daniel, que con el obispo leproso compone el ciclo novelesco que el escritor alicantino Gabriel Miró situó en Oleza, nombre con el que se refiere en su obra a la ciudad de Orihuela. Como colofón de su programa 400 años, 400 libros, la Universidad de Santo Tomás de Manila comete el primer proyecto de traducción al inglés de las dos novelas de Oleza desde su aparición en los años 20. La traducción que ahora se publica en Manila bajo el título general Oleza consta de dos volúmenes y respeta los deseos del autor que siempre deseó publicarlas como una sola obra. A la aparición de Nuestro Padre San Daniel le seguirá en dos meses el volumen El Obispo Leproso. El proyecto es fruto de una iniciativa de Instituto Cervantes de Manila en la que han participado varias instituciones de la Administración Española, pues además de la beca de la Escuela de Traductores de la Universidad de Castilla-La Mancha, ha contado con una ayuda a la traducción del Ministerio de Cultura y ha recibido financiación para la impresión de la Embajada de España en Filipinas. Asimismo, la biblioteca Fernando Elohaces de Orihuela y la biblioteca Gabriel Miguel de Alicante han colaborado en la localización de documentos y materiales para la edición. Gracias. Gracias. Gracias.